Carolina, bienvenida a La Voz Ecuador oficialmente, ahora sí estás dentro de la competencia. Me encantó esa parte de tu canción, yo quiero que te des la vuelta. O sea, te obedecieron los coachs, tú pediste que se den la vuelta, dos sillas giraron en ese momento. Claro, fue para mí impresionante, no sé, no pensé que me fueron a voltear todas. ¿Pero te fijaste que tú dijiste, yo quiero que se den la vuelta? Primero fue Betancourt. Sí, y inmediatamente a Américo. Claro, pero bueno, me fui con Américo. ¿Por qué te fuiste con Américo? Porque me encanta, me encanta su música. No, pues no es que sea fanática, pero sí, esa de color de voz, siempre interpreto en las canciones. Carolina, ¿y te gusta, por ejemplo, si te pusieran a cantar una cumbia? ¿Cuál es tu género o solamente es del que vimos? ¿Cómo es? Pues mira, la verdad yo soy baladista. Me encanta, me encantan las baladas, me encantan. Pero es chévere que seas un artista versátil, que puedas cantar algo más movidito como lo hiciste ahí. De eso se trata la música, cantar de todo. Bueno, nena, estás oficialmente dentro de La Voz Ecuador, has elegido al Team Américo, así que muchísima suerte y siempre para adelante. Nuevo Plot Préndete, prende tu conquista.